Nos encontramos en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores donde se llevará a cabo la entrega del Premio Nacional de Periodismo 2015 que reconoce la labor de los profesionales de la comunicación con trabajos publicados entre el año 2014 y 2015. En esta oportunidad, en la categoría Premio Único Simón Bolívar, será galardonado el abogado y periodista venezolano José Vicente Rangel. Rangel, quien actualmente dirige el programa José Vicente Hoy, a juicio del jurado calificador, ha logrado promover la práctica de un periodismo ético y equilibrado. Ganador en dos oportunidades el Premio Nacional de Periodismo en 1970 y 2012. Este año recibe el Premio Único Simón Bolívar tras su larga trayectoria en el oficio. Estoy convencido que los premios no son para exaltar vanidades, sino para reconocer una posición ante la vida, ante el hecho social y político. Ser objeto del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar enaltece a cualquiera. Pero si no se vincula tal discernimiento personal al momento en que se recibe a la razón por la cual se otorga, lo banal se impone por encima de lo trascendente. Entiendo que se me concede esta distinción por el tipo de periodismo que ejercito, cuestionador, ético, sin conformismos de ninguna naturaleza, sin conformismo con los poderes establecidos y sobre todo con aquellos que rigen de una u otra manera desde sus posiciones económicas o políticas el destino de los seres humanos. Otras personalidades fueron premiadas en distintas categorías, entre los que destacan trabajadores de medios públicos, medios privados, instituciones y docentes universitarios. El día del periodista tiene que ser un reconocimiento de las virtudes fundadas sobre la verdad, el ejercicio de la justicia y la ética. Al margen de esos valores, no se puede concebir un ejercicio cabal del oficio del periodista. Pues bien, hoy en día tenemos la posibilidad de prestarnos de esa manera y la conmemoración del Día del Periodista es en buena medida la confirmación de que Venezuela vive en un Estado plenamente democrático y que la libertad está plenamente garantizada como nunca antes lo estuvo en este país. José Vicente Rangel recibe este premio de la mano del presidente de la República, Nicolás Maduro. En esta edición, la Fundación Premio Nacional de Periodismo recibió 261 trabajos de periodistas de Distrito Capital, Miranda y Vargas y de comunicadores populares de otros estados del país. Y así finaliza la entrega número 73 del Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Para mayor información, síganos en nuestra página web www.cincuento.com y en nuestras redes sociales arroba sin cuento y arroba sin cuento Venezuela. Narro para ustedes, Jenira Hernández.